A Marco Díaz lo conocí yo en un aula, en la Salle, ahí en la Bolívar, ¿eh, Marco? Así es. ¿Quién hubiera dicho que tendría aquí al viceministro, eh, viceministro de deporte? Pero sí, siempre, eso se podía, eh, se podía auscultar en el futuro, se podía ver, eh, porque Marco fue siempre un deportista, no solo un gran estudiante, por cierto, eh, en, tanto en el bachillerato como en la universidad, sino un gran deportista. Bueno, uniendo continentes andabas en estos días, Marco, y bueno, ahora se detuvo, dejó de unir continentes para, eh, dedicarse al viceministerio de deporte en el área que tiene que ver con deporte escolar y universitario. Y allí está, desde que el presidente Medina llegó a la presidencia en agosto del 2012, ¿verdad, Marco? Así es, así es. Bien. Cuéntanos. Bueno, contento. ¿Qué se hace ahí en, porque ahí hay mucho que hacer, dices a depaso, porque si hay una parte del deporte que es fundamental para mí, para mí, a mi modo de ver, no sé, ustedes son los que saben de eso, y Lalo, que está aquí, que nos va a acompañar en esta entrevista, ¿no? Y hay un deporte importante, a mi modo de verlo, es el deporte escolar. Es correcto. Y el deporte universitario. De ahí saldrá todo lo demás. Es correcto. En, en, en buena, en buena parte. ¿Qué programas se han puesto en marcha, Marco, desde que tú eres, por lo tanto, viceministro de educación escolar y universitaria? ¿Y cómo marchan esos programas? Bueno, antes que nada, dar las gracias, Ramón. Así mismo, como decía en la introducción, nos conocemos desde las aulas del colegio, no porque éramos colegas de profesores, sino porque yo estudiante recibiendo las clases, ¿no? Y Lalo, qué bueno que está por acá también, un hombre ya del deporte. Definitivamente, Ramón, eso que mencionas como tu parecer es 100% correcto. La importancia, de hecho, cuando el presidente Medina en su programa de gobierno hablaba de deporte, decía muy claramente el deporte escolar, el deporte vinculado al aula, el deporte como una herramienta que agrega valor a la educación. El deporte no es algo desprendido como lo que quieren hacer aquellos que no hicimos deportistas. El deporte debe ser una herramienta de transformación clave y de vital importancia para esta revolución educativa. Es esa herramienta que permite impregnar los valores que complementan el desarrollo y formación académica sentado en un pupitre, como el hecho de el respeto a las reglas, como un juego, como en el deporte, usted aprende a escuchar un pito que significa falta y usted obedecer el trabajo en equipo, la solidaridad, los elementos que se desarrollan el valor del esfuerzo, porque en el deporte se gana, se pierde, se aprende a ganar, a perder, se aprende a saber que para ganar hay que esforzarse más. Aprende a lidiar con las frustraciones. Con las frustraciones, con un ganador humilde, un perdedor con orgullo de felicitar, todos esos elementos que envuelve y pudiéramos pasarnos el día completo diciendo los beneficios de la parte deportiva es lo que hace énfasis en que el fomento, desarrollo y lo que le llaman la masificación del deporte debe realizarse vinculado a la formación académica. Pudimos tener un modelo en algún momento en que desvinculaba al deportista de su formación y entonces tenías como consecuencia de ello un ex atleta que abrías el periódico y veías a una gloria del deporte 15, 20, 30, 40 años atrás mendigando un plato de comida que no tiene como valerse. ¿Por qué? Porque invirtió su tiempo en un deporte desvinculado a su formación. El deportista que asume el deporte como una carrera en algún momento de su vida ya sabe que no puede ejercer esa carrera de por vida. Entonces cuando nos vemos en la obligación de retirarnos, ¿de qué vivimos? Simplemente vivimos de lo que no hayamos formado académicamente que si no acompaña por el resto de nuestra vida. Entonces por ello la importancia de prestar una especial atención a lo que es el deporte escolar y subsiguiente a ello el deporte universitario. Que el joven en edad escolar que practica su fútbol, su baloncesto, su natación, sepa que cuando se gradúa de la escuela tenga un espacio donde poder continuar, tenga oportunidades a hacer ambas cosas. Y no como existió en mi época, que cuando fui a la universidad vi cantidades de amigos deportistas que tenían que decidir o me hago deportista o estudio en la universidad. Yo creo que fui de los pocos que tuvo la osadía de bajo un modelo muy difícil para hacer ambas cosas pudo subsistir y sobrevivir a hacer universidad al tiempo que mantenía una carrera deportiva. Yo digo que mi más difícil travesía quizás no fue en el mar, sino fue esa época. Lo que buscamos hoy es traer el modelo exitoso de otros países que permiten que el atleta no tenga que decidir o que el estudiante no tenga que abandonar el deporte porque tiene que estudiar, sino que ambas cosas se hagan al mismo tiempo. Cuestión de que cuando tengamos un deportista exitoso que se retira, este pueda decir insertarse en el mercado laboral de manera exitosa y no valerse de mendigarle al gobierno o valerse de ser una carga para su familia o para su organización deportiva. O sea que por ese lado esa es básicamente la razón de la importancia del tema deportivo como una herramienta de formación, de educación que debe de llegar a todos los ciudadanos a través de la escuela y cómo subsiguientemente tenemos que rescatar y rescatamos a través de introducir el nuevo modelo del deporte universitario en la República Dominicana para que esto continúe la etapa en que el deportista pueda formarse con una carrera superior o una educación universitaria. Claro, ¿quiere decirte algo? Marcos, tú acabas de hablar de tu preparación en la universidad y de lo osado que fuiste con el hecho de ser de los pocos que pudieron aunar e ir de la mano con el deporte, en el caso tuyo, como nadador de aguas abiertas y tener que estar constantemente de viaje, haciendo travesías y metido en el agua. Estudiaste. Mucha gente cuando te nombra un viceministro dice, pero ¿y qué experiencia tiene Marcos? ¿Cuál fue tu preparación? ¿Qué tú estudiaste? Porque de hecho estás demostrando desde el viceministerio que lo tuyo no fue algo casual, sino que tú como que te preparaste para esto. Bueno, mi formación, yo me gradué del Colegio Dominicano de la Salle, aquí en la ciudad de Santo Domingo, donde Ramón fue nuestro titular, profesor, maestro. Bueno, luego paso a la INTEC, donde curso la licenciatura en administración de empresas. Ahí mismo en la INTEC, al finalizar, continúo mi formación haciendo una maestría en marketing, en mercadeo. Y es algo que nunca para, nunca se detiene. Yo digo también que el hecho de haberme formado en idiomas, me permite desarrollarme exitosamente en mi carrera deportiva y que asumí y tomé mucho de lo que fueron todos mis viajes a través del mundo, nadando y desarrollando proyectos, compitiendo y haciendo travesías con alguna organización internacional como las Naciones Unidas y este tipo de cosas. Y yo creo que de allí se saca mucho para tú poder ejercer cualquier función en el servicio público. El hecho de que tienes que estar formado, hacerte de un buen equipo y tener la visión para realmente buscar cómo transformar cosas. Y a veces nosotros, si no tenemos la visión de mirar hacia afuera y ver que muchas de las cosas que tenemos que hacer ya existen y que tú simplemente tienes que tocar las puertas y te das cuenta que quien toca las puertas está dispuesto a pasar tu información que te tomaría años en adquirirla, de repente el deporte universitario fue tocar la puerta de la NCAA en los Estados Unidos. Y allí, sorprendentemente, teníamos todo en nuestro escritorio y era nada más ver cómo lo tropicalizábamos y cómo podíamos ir implementando poco a poco que fuera beneficioso. Entonces, básicamente eso, y todavía mi formación sigue, ya que estoy cursando otra maestría, ahora mismo en gerencia administrativa, gerencia de negocios. Yo creo que eso ha sido clave en poder asumir una responsabilidad tan importante en el servicio público, es la formación académica, definitivamente. Y por eso repito siempre que estoy con jóvenes deportistas, decirles que para mí, en mi humilde experiencia, mi formación académica me hizo mejor nadador. Y muchos se dirán, ¿en qué clase de matemática te enseñaron a poner una mano y a respirar? Y yo digo que la clave es que la formación académica te permite tomar decisiones, la posibilidad de razonar, cuando te vas ya a formación superior en la administración, asumimos mi carrera deportiva como un gran proyecto administrativo donde podíamos analizar ingresos, costos, equipo, distribuir, organigrama, todo ese tipo de cosas. Si no la hubiera visto la universidad, no hubiéramos potencializado ese quizá talento que pudimos tener en el deporte. Y que te ayuda de hecho hasta a tomar mejores decisiones. Tomar las decisiones, es correcto. Porque el cerebro lo puedes utilizar de la mejor manera. De hecho, uno por eso hace tanto hincapié en qué diferencia en el deporte de los Estados Unidos, por ejemplo, que los atletas salen de las universidades al profesionalismo. No hay manera de usted ser atleta de alto rendimiento si no pasa por la universidad o de ser atleta profesional, si no pasa por lo menos por el colegio. Porque hay, por ejemplo, basquetbolistas que han dado el salto del colegio a la NBA, pero hay que estar estudiando. Así es. Y esa es la diferencia. Y usted se da cuenta incluso con la longevidad y con el trabajo que desarrollan a lo largo de sus carreras. Indudablemente ese es un factor clave. Que de hecho, en conversaciones ya que hemos tenido con la Major League Baseball, atendiendo y prestando una atención a este deporte rey nuestro, el béisbol, y a las dificultades y obstáculos que tiene, que representa, ¿no?, para la formación y la cantidad de jóvenes que salen de la educación básica a perseguir el sueño de hacerse multimillonario a través del béisbol, uno de los elementos que analizamos, las estadísticas dicen que más deportistas firman y más duran los que firman que están formados más académicamente. Así que ese es el gran reto para el tema béisbol. No obstante, ya estamos dando los primeros pasos. Hemos dado pasos contundentes. Primero, este gran acuerdo de que el Ministerio de Deportes se suma a los esfuerzos del Ministerio de Educación, con grandes retos por delante, junto con el Instituto Nacional de Educación Física, INEFI, con grandes retos, el hecho de un gran déficit de la cantidad de profesores de educación física en las aulas, aulas que siguen creciendo a diario, en las no inauguraciones, pero nuestros profesionales aún no alcanzan la totalidad para garantizar el que existe un profesor de educación física en cada centro educativo. Necesitamos más profesores de educación física. Muchos más, porque no nada más llegamos con un gran déficit. Cuando entra el gobierno del presidente Medina, de una vez el diagnóstico decía estamos en déficit quizás un 50%. Entonces, ¿cuáles son las medidas? El Ministerio de Deportes inicia la capacitación a través de la Escuela Nacional de Entrenadores, que se inauguró hace una semana, pero que existía desde las mismas oficinas del Ministerio, buscando tecnificar con títulos por lo menos de diplomado de 80 horas, a todos esos entrenadores que eran entrenadores pero no tenían un título universitario. Así que, acuerdos con una PEC en la capital, con UNFU, con Boca Man en Santiago, con el UCE Central del Este, para, de San Pedro de Macorís, para darle los cursos de capacitación, acreditarlos con un título universitario como entrenador, más sus experiencias, más de 10 años, quienes fueran bachiller, para entonces pasar el escrutinio de las pruebas y poder insertarse en los centros educativos para dar apoyo como monitores de deporte. Por esa razón... Se han tecnificado más de mil entrenadores. O sea que estamos buscando suplirles más de mil. Mil, pero eso no da ni para comenzar. Así mismo. Pero es una gran fase que no se hubiera iniciado si permanece el Ministerio de Deporte haciéndose una labor desvinculada al Ministerio de Educación. Cuando nos sentamos y entendemos que este es un gran proyecto de nación, entonces pasamos como deporte a entender que somos una herramienta de este gran proyecto educativo. Y en la parte universitaria, tomar en cuenta la conformación desde que llegamos, de un mandato de la ley del deporte, la 35605, desde el año 2005, de la creación y conformación de la Comisión Nacional de Deporte Universitario. Está integrada, conformada, por el Ministerio de Deporte que la preside, me toca presidirla como viceministro de Deporte Universitario, el Ministerio de Educación Superior de Ciencia y Tecnología y la totalidad de las universidades debidamente registradas en el país. Luego de dos años de implementación, llega un proceso de garantía de sostenibilidad en el tiempo de este gran proyecto de la Comisión Nacional de Deporte Universitario y hoy día su comité ejecutivo lo componen un miembro del Ministerio de Deporte, un miembro del Ministerio de Educación Superior de Ciencia y Tecnología y cinco rectores elegidos entre los más de 40 rectores de las universidades registradas en el país. Buscando que esto sea un proyecto de sostenibilidad en el tiempo, de que cuando no estemos, el gran proyecto fijado con programas de más de 10 años puedan continuar por la presencia de los rectores universitarios dando seguimiento y cuando un nuevo servidor público se ingrese puedan dar continuidad a este gran programa. Hablabas ahorita de la revolución educativa que se lleva a cabo en la República Dominicana y más o menos lo último que has dicho nos da pinceladas de lo que es esa revolución educativa dentro del Ministerio de Deporte realmente. Ya por ahí podemos saber que la revolución educativa de que se habla, que ha desatado el gobierno, no se limita solamente a las cuestiones puramente académicas, la escuela tradicional como lo conocemos, sino que también incorpora este elemento. Este más cultura también. Más cultura. Hay unas articulaciones importantes que se están realizando, por lo tanto. Eso es así. Sabe el televidente que la jornada extendida tiene muchos elementos positivos, desde el ahorro a la familia, cuando envía al estudiante y recibe su nutrición, y el hecho de que las jornadas extendidas no son más horas de matemática que español, es garantía de las horas de educación física como un elemento de salud y de formación, la parte deportiva que ya es para el talento, quien va a hacer ya deporte formal, que es bueno diferenciarla, y la parte cultural. Y allí se integra obviamente el Ministerio de Cultura a hacer su parte dentro de esto que es este gran proyecto. Porque, Marco, hay en la educación física, con perdón de Lalo, que está ahí esperando que te soltemos para él entrar, hay una parte en la educación física, que es la educación física en sí, que no es hablar del deporte, es decir, el básquetbol, pelota, esto, aquello, sino educación física, el conocimiento de tu anatomía, es un poco de eso, de tu salud, de higiene, de qué sé yo, o sea, hay una parte que tiene que ver con esto, dentro de eso que se llama educación física, que a veces queremos reducirlo al deporte. Educación física, deporte formativo, educativo, es lo que tiene que por obligación llegar a los 10 millones de habitantes, y sobre todo a los habitantes, a los estudiantes, donde esto no es que de hora de deporte, ah, pues vengan los 5 que están en el equipo, y los demás entonces, no, la parte de educación física que de hecho tiene, el órgano, la oficina de gobierno encargado de supervisar y programar las labores de educación física en todos los centros educativos, es una dirección descentralizada, pero bajo la sombrilla del Ministerio de Educación, llamada Instituto Nacional de Educación Física, que dirige Ángel Danilo Mesa, con quien tenemos una constante conversación y contacto, ya que tenemos que en muchos momentos unirnos para un mismo fin, pero sí, es vital entender la importancia de la educación física, como algo obligatorio, donde los acuerdos internacionales, como el que firmamos, que me tocó a mí firmarlo en Berlín, a través de UNESCO, que reúne a los gobiernos para pactar la declaración de Berlín, donde estamos obligados a garantizar mayor calidad y frecuencia de la educación física en el programa de educación de cada país, esto por el hecho de la cantidad de beneficios que esto da a temas de salud, de educación, desde la parte motriz, desde un niño hasta que ya se va inclinando por cualquier área deportiva, cultural, o simplemente tenerlo como un hábito de salud. Eso lo hace, o sea, la firma de ese convenio, ¿te toca como viceministro o como presidente del Consejo Iberoamericano del Deporte Universitario? Lo que explico. Del que tú eres presidente. Sí, al llegar al ministerio, una de las cosas que nuestro ministro, el doctor Jaime David Fernández Mirabal, me delega, es la representación del gobierno en los órganos internacionales en materia deportiva. ¿Qué órganos reúnen a los gobiernos en materia de deporte? UNESCO, Consejo Iberoamericano del Deporte, Consejo Americano del Deporte, Reúne a los gobiernos para tomas de decisiones, de declaraciones y demás. Entonces me toca presentarme en la reunión del MINEP, reunión de ministros, funcionarios y altos ejecutivos del deporte y la educación física. Se firma, esa reunión existe cada ocho años y coincide en el 2013, donde me toca representar al ministerio. Así también me toca asistir a las reuniones anuales del Consejo Iberoamericano y del Consejo Americano del Deporte. ¿Del que te eligieron, presidente? El Consejo Americano es el órgano que reúne a los ministerios de deporte de todo el continente. Se reúne todos los años, entre enero y marzo, entre febrero y marzo. Y recientemente en la última asamblea, en febrero, fuimos elegidos presidentes de este importante consejo, que reúne a todos los ministros de deporte, todos los ministerios de deporte del continente americano. Y es un paso muy importante para nuestro país que quiero resaltar. El hecho de que cuando programamos lo que era nuestro interés en la presencia en órganos internacionales, decía ministro, ok, me tocará representarle a usted y al país y al gobierno en estos órganos. ¿Qué queremos? Sacar ventajas para traer acuerdos que ayuden a nuestro país y participar de una manera activa y protagónica en las decisiones que se tomen, que influencian nuestra región, nuestra área. Y a casi tres años de haber asumido esa línea en la parte internacional, en órganos internacionales, la República Dominicana fue elegida por primera vez en su historia presidente de ese órgano que reúne a todos los ministerios de deporte del continente americano de manera unánime. Una primera reunión poniéndonos al día, revisando, una segunda reunión haciendo propuestas y asumiendo liderazgo, y una tercera reunión siendo una opción para presidir, y fuimos apoyados al total unanimidad con todos los votos a favor. Eso es algo muy importante que tenemos que resaltar. ¿Qué nos trae eso? La posibilidad de grandes acuerdos a nivel de todos los países que podamos nosotros nutrirnos de la experiencia y proveer de la experiencia nuestra en materia deportiva. Todos los países han cruzado por líneas distintas, y esos son los espacios donde compartimos leyes, programas, buenas prácticas, y donde aprendemos qué podemos aplicar acá, y donde expresamos qué no está funcionando a nosotros fuera. Y algo muy importante también, solamente cinco gobiernos del mundo se sientan en el Comité Ejecutivo de la Agencia Mundial Antidopaje. A la presidencia del Consejo Americano es uno de los gobiernos del mundo que le toca. O sea, Dominicana es uno de los cinco gobiernos, únicos cinco gobiernos del mundo que se sienten en el Consejo, en el Comité Ejecutivo. ¿Y qué nos ha permitido eso? La conformación de nuestra Agencia Nacional Antidopaje, que fue a finales del mes de enero, la pusimos en marcha, y une a tanto el sector gobierno como el sector privado del deporte, el olimpismo, el movimiento deportivo. Y esto también nos permitió acceder a los fondos de UNESCO para programas de educación en temas de dopaje. O sea que estamos llevando acá una política deportiva hacia el exterior, muy activa, asumiendo liderazgo como país, y nutriéndonos y trayendo, vamos a decir, beneficios de esa participación en cada uno de los espacios. No se viaja si no es para un informe que traiga resultados. Con lo cual mantiene la línea de gobierno de ser austeros en el gasto y respetar el dinero del contribuyente. Antes de que Lalo entre, porque Lalo es un problema, no deja hablar aún. Pero nosotros estamos llamados, los servidores públicos, Marco, a rendir cuenta, del presidente para abajo, todo el mundo. Así es. Sí, tenemos que ser transparentes. Y este es un gobierno que dijo que era ético y moral, además. Eso hay que defenderlo. Bueno, si te tocaras rendir cuenta ahora, en agosto, que vas a tener tres años ya, porque esto vuela. Así es. Esto vuela. Es por eso que había que reformar esta constitución. No se puede hacer nada en tan poco tiempo. Tres años ya, ahora en agosto. ¿Cuáles son los programas que tú dirías, esto es lo que yo he aportado? Esto es lo que ha aportado el deporte a esta revolución educativa en estos tres años que nosotros tenemos aquí. ¿Cuáles serían esos grandes aportes? Yo diría que, indudablemente, Ramón, cuando yo, en mi caso, yo nunca espero al año para hacer una autoreflexión de qué estamos haciendo, en qué estamos invirtiendo el tiempo, las energías, los esfuerzos de nuestro equipo y qué tenemos por delante. Y sabiendo que en esto el tiempo pasa volando, que uno ni se da cuenta. Yo mismo, ahora mismo, cuando tú me dices, Marco, agosto, tres años, yo mismo no me lo creo. No. Pero sí estamos muy orgullosos de la labor que hemos hecho. En la parte del deporte escolar es el eje principal de uno de los cuatro ejes fundamentales del programa que lleva a cabo y dirige el ministro, doctor David Fernández Mirabal, junto con el alto rendimiento, el deporte inclusivo y la recuperación de instalaciones y transversal a ello la capacitación y el empoderamiento del deporte inclusivo, inclusivo, entiéndase, mujer y deporte adaptado y condición especial. El deporte escolar ha sido un resurgir, ha sido poner en la prioridad de nuestra agenda todo lo que tiene que ver con que el fomento y el desarrollo del deporte se haga desde la escuela y ponerlo en la agenda en conjunto, que es lo que ha sido más importante. Junto con el INEFI, nuestro asiento que tenemos en el Consejo Nacional de Educación como Ministerio de Deportes es clave también para mantener esa comunicación en qué podemos aportar nosotros como Ministerio de Deportes a este importante proyecto de nación que es la revolución educativa. En la parte del deporte universitario, bueno, Lalo ha sido un cómplice y que nos ha acompañado en todo lo que hemos llevado a cabo. Hoy día es una realidad. El deporte universitario pasó de participaciones, vamos a decir, sin un cierto apoyo de parte gubernamental, donde usted se encontraba unas 7, 8, 10 universidades participando. Hoy día el nuevo modelo del deporte universitario es una implementación, producto de la unión de lo público con lo privado. Estos dos ministerios que tienen que ver el de deporte y la educación superior junto con las universidades y donde la participación de las universidades sobrepasa las 30 universidades. En un calendario académico-deportivo, como le llamamos, siempre de la mano con la academia, donde llevamos a cabo 10 disciplinas deportivas con un formato por temporada, como se hace en los Estados Unidos, garantizando facilidad a estos atletas que puedan estudiar y a los que estudian que puedan hacer deporte, vinculando a las federaciones deportivas. Y hoy día se han multiplicado más de un 100% las becas, las becas para los atletas, pero no que da el gobierno, las becas que da para los atletas que ofrecen las mismas universidades, producto de que existe una plataforma deportiva que le da beneficio a esas universidades que se involucran dando facilidad a sus deportistas. Y en la parte internacional, yo creo que ya reciente, bueno, expliqué ya claramente lo que hemos logrado. Y por delante, grandes metas, grandes sueños. Seguir creciendo el deporte universitario, más capacitación para nuestros servidores públicos, nuestros entrenadores que puedan ofrecer más y que se empiece a entender la importancia de deporte que como política pública no es deporte para menos del 1% de la población, que éramos los atletas. Claro. Un ministerio trabajando para menos, no, no, un ministerio trabajando para los deportistas de alto rendimiento que son muy importantes, clave para promover al país a nivel internacional, pero garantizando que el deporte llegue como herramienta a los 10 millones de habitantes. A todo el mundo. Así es. Se nos agotó el tiempo, Lalo, pero tú tienes algo que decir ahí. Vamos a... Un minuto, dale un segundo. No sé si sabía que él es inmortal de la natación mundial. ¿Qué significa eso? Más allá del prestigio, lógicamente, que otorga a una persona que lo inmortalice, en cualquier actividad del deporte. Ese, Lalo, yo lo defino esto como el más... Lo más grande que le puede ser posible a un deportista ser reconocido mientras vida tenga o después que muere. Cuando tú tienes... Hace una carrera deportiva, por lo menos yo, me proponía muchos logros. ¿Qué podían traer reconocimiento? Pero el ser exaltado del Salón de la Fama, de natación internacional, eso yo nunca me lo propuse. Yo decía, porque yo no sé cómo se llega ahí y yo no sé quién me va a proponer. Y de hecho, gran sorpresa, que ya retirándonos, el entrenador, ex entrenador nacional del equipo americano de los Estados Unidos para campeonatos mundiales y olimpíadas, es la persona que era escritor de artículos, que seguía mi carrera deportiva, es quien me propone. Y fui, bueno, aceptado en la primera ronda de votación para ese gran honor. Y, bueno, ya ponemos a la República Dominicana en otro estatus cuando se habla de natación. Sabemos que ya tiene un Salón de la Fama de natación mundial. Y eso no lo ha logrado hasta ahora ningún deporte federado. Solamente el béisbol de Gran de Figa. El béisbol con Marichal y ahora con Pedro. Para mí es algo que no tiene palabras, que me hace sentir que cumplimos. Que cumplimos. Y la responsabilidad y la motivación para utilizar ese reconocimiento y traerle otros beneficios al país. Bien, gracias, Marcos, por esta conversación tan interesante. Hemos estado con el viceministro de Deportes para Educación Escolar y Universitaria. Así es. O sea, básica, media y universitaria. Así es. Por lo tanto. Gracias por estar aquí, Marcos. Te esperamos para que sigamos evaluando porque realmente se está haciendo un trabajo formidable. Que esto es parte de la revolución educativa que indudablemente ha desatado el presidente Medina. Usted quédese ahí. Porque la conversación continúa ahora. Si no en deporte, en otras disciplinas tan importantes como el deporte. Con Ramón Tejada Holguín. No se nos vaya de ahí.